Somos un invento hecho en casa de Michel durante el 2011 cuando éramos la fech Había que buscar de la concierta un sustituto y los consejos de Guatón Correa dieron fruto Somos los izquierdosos de familia burguesa aunque sabemos que en el fondo hacemos cama a la derecha No somos de aquí ni somos de allá, mentimos al país vendiendo la pomá Menos mal, no somos cualquiera, pasamos por mis caras escuelas Menos mal, no somos cualquiera, fuimos los índigos de los noventa Somos de grupo loco y quito del árbol, reprimimos pero usando la e, 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 e Tenemos ya un presidente pobre, cercano a la CIA y muy obediente Y como cachureo a veces nos disfrazamos portando chapita de allende Leemos a Gamba el desconcierto el ciudadano y seguimos los consejos de Luis Borisa Scarpa Tiene las manitos muy calientes tanto que se sobra que su hijo es presidente Ojalá que Irina no tenga experiencia en juzgar Ojalá que Irina sí tenga experiencia en juzgar Somos de grupo loco y quito del árbol, reprimimos pero usando la e, 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 e Aunque tengamos algunos viejos influencer, un peña, un tironi para tapar la voz Nunca faltará quien nos pregunte siempre si somos de concerta o no El quince de noviembre pactamos en el baño, después a la calle no pescamos más Que nos dirán por haberlos vendido si ahora somos todos sociolistos No lo hicimos nada de mal, dejamos a primera tranquilito No lo hicimos nada de mal, tenemos ahora nuevos anillitos Somos de grupo loco y quito del árbol, reprimimos pero usando la e, 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 e El veinte por ciento rechazó y ya lo ves, le dimos un tercio, le dimos poder El cincuenta por ciento de a poquito se la come y el resto se hace larry sin saber por qué Constituyente de meme de perrito, se veía grande y se archipó Constituyente como de feudalismo pidiendo la aprobación del patrón Menos mal, tenemos a pasatria, es como nuestra biblia su palabra Menos mal, tenemos a pasatria, captemos todos juntos orden y patria Somos de grupo loco y quito del árbol, reprimimos pero usando la e, 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 e Somos frente amplio y somos la jugada que el sistema tiene para dejar todo en nada Les asustó el estallido así que de Estados Unidos enviaron una agenda y de forma coordinada Nos cuadramos con los mismos usureros y hemos aprendido a negociar igual que ellos Tenemos talento y flipas en la terraza y vendemos bien el cuento que vivimos en democracia Persigan entonces a los que volaron ojos, tranquilo dirán que somos rojos Persigan entonces a Piñera y sus mafiosos, repita es mejor ser mesurosos Somos de grupo loco y quito del árbol, reprimimos pero usando la e, 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 e ¡Gracias! 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 ¡Gracias!